Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es un vídeo un tanto triste porque conocemos la noticia de que Halloween Fit ha sido retrasado, no llegará junto a la consola. Sabemos que la consola, mencionan ya que va a salir en noviembre, hay rumores sobre el día 6, que hay cajas que no ponen en venta hasta el día 6 de accesorios como ese mando que confirma que hay una Xbox Series S y hay rumores que la consola va a salir a finales de noviembre y Microsoft incluso ayer confirmó que iba a ser así, que la consola va a salir en el mes de noviembre. El problema es que ese Halo Infinite, ese juego insignia que nos iba a acompañar el lanzamiento de la consola, no llegará este año y todavía no sabemos cuándo será lanzado. La decisión de aplacer el lanzamiento es el resultado de múltiples factores que han contribuido a desafíos en el desarrollo, incluyendo los actuales impactos por el COVID que nos están agitando a todos durante este año. Quiero reconocer el arduo trabajo de nuestro equipo 343 Industries que se han mantenido comprometidos a hacer un gran juego y encontrar soluciones para los desafíos del desarrollo. Sin embargo, no es sostenible por el bienestar de nuestro equipo o por el éxito en general del juego lanzarlo estas navidades. Puede ser decepcionante para muchos de vosotros. La pasión y el apoyo que la comunidad ha demostrado durante años ha sido increíble e inspirador. No queríamos nada más que jugar a nuestro juego con la comunidad esta navidad. El tiempo extra nos permitirá terminar el trabajo crítico necesario para el desarrollo del juego, dejadlo más ambicioso a la calidad que sabemos que los aficionados esperan. Gracias por vuestro apoyo y entendimiento. Chris Lee hallo infinit como muchos habréis visto en el showcase nos presentó un modo de juego, nos presentó su campaña y su terminado su apartado gráfico no era de lo esperado para la consola para Series X. Las quejas de la comunidad pero sobre todo de los haters de alguna manera que han llevado a cabo a que Halo Infinite no llegue en el lanzamiento de la consola. Evidentemente el producto no parecía del todo terminado, no parecía del todo satisfactorio para los jugadores de Halo. Ya lo dejé yo también mi opinión en los otros vídeos que Halo me parecía que no llegaba justo de lo que se merecía. El problema es que sacar ese juego que sea compatible con Xbox One, Xbox One, Xbox One y la Series X, una diferencia enorme y que yo consideraba que deberían de sacrificar la versión de Xbox One, es un problema para la gente que tiene Xbox One. Yo lo entiendo, yo tengo Xbox One Fat, Day One, pero bueno entendería que Halo Infinite no va a llegar a nuestra consola. El momento de dar el paso ya son casi siete años, siete años hará justo este este mes de noviembre donde salió Xbox One y creo que ya es el momento de dar el paso, sacrificar en esta entrega y que la nueva entrega sea en Xbox Series X. El problema es que han tenido que presentar el juego en el Game Showcase para darse cuenta que el juego no estaba en condiciones de presentarse, de lanzarse. Me parece tremendo que el apartado, la sección de calidad digamos de Microsoft, los directivos que han estado mirando como iba el desarrollo del juego, incluso los mismos de 343, se habían dado cuenta de que no era lo del todo fiable como del todo la calidad que tenía para sacarlo. que tampoco es que luzca mal el juego, tampoco hagamos aquí estruendos que han tenido unas cuantas cosas pero tampoco es que esté fatal. Lo que yo creo que ahora el retraso viene considerado a que quieren mejorarlo muchísimo, quieren hacer una bestia. Y habían aportado estos días la noticia de que otros estudios, otro estudio estaba ayudando a trabajar a 343 para ayudarlo para el lanzamiento y justo tres días después nos llega la noticia de que 343 era el retraso del juego de lanzamiento. Yo creo que el percal que se ha encontrado esta gente es considerablemente peor y que no les daba el tiempo para llegar al lanzamiento de la consola y que han decidido ya pues mira vamos a aplazarlo. No creo que ya tarde mucho tampoco Halo Infinite. No debería de tardar mucho, yo creo que sobre marzo podamos tenerlo. Lo suyo sería que el mes de marzo recibiremos este título como mucho, yo creo, considero. Esos seis meses dicen que les ha afectado mucho el COVID, el COVID ha afectado a todo pero no podemos poner la excusa de que el COVID nos ha afectado para un juego de lanzamiento que tiene que estar muy preparado para el lanzamiento de una consola que lleva mucho tiempo preparando que sea justo la excusa para decir, oye, cuidado, es que tenemos esto y tenemos que echarlo un poquito para atrás. Espero que hagan el trabajo bien, que se tomen su tiempo, que si no te lleguen en marzo pues lleguen más tarde, que se lo preparen. Estamos en una generación que todos los juegos han tenido retraso, solo hay que haber Cyberpunk, y el problema es que en Microsoft, no sé si tiene otro título que pueda ayudar a iSeries X para salir en el lanzamiento. Porque todavía no conocemos el juego de Dimitri Div y ningún otro título, ningún otro estudio haya mostrado nada para que, digamos, va a salir de lanzamiento. Tenemos ese Facebook que va a tardar con por lo menos dos o tres años. El tema es que si Halo se retrasa, Series X se queda muy colgada en un lanzamiento con otra máquina competidora y no sabemos cómo va a resultar esto. El precio es un factor considerable. Estamos a dos meses, desde septiembre y octubre, sin contar noviembre, para el lanzamiento de la consola. Y no sabemos muy bien cómo va a funcionar todo. Nos han presentado mucha cosa, pero aún estamos, como se dice, en blanco, no sabemos precios. Y esta guerra estúpida de las dos compañías, pues lo único que está afectando yo creo que es a los consumidores. El problema radica en que ninguna de las dos compañías ha hecho una campaña tan tan bestia como para decir, te voy a vender la consola desde el principio. Se dice que Xbox One hizo peor campaña que Series X. Si lo valoramos hoy en día, quizás One no hizo tan mala campaña. El problema de One fue Kinect y todos los conocemos. Si hubiera salido sin Kinect, Xbox One hubiera ido muy bien. La verdad que Kinect era un lastre que llevaba a la edición el bundle de lanzamiento y que luego es menos mal que se dieron cuenta y lo retiraron. Pero todos los que nos compramos el Day One no llevamos el Kinect. Luego está guardado en la caja y sin usar. Y que los conmandos de Goz pocas veces lo hemos usado. El problema es que si te planteas comprarte una Series X, hablo de Series X por no hablar del PS5, porque tampoco el PS5 sabemos lo que va a salir. Son juegos tampoco muy llamativos y el Spider-Man tampoco sabemos si sale en el lanzamiento. ¿Con qué te compras la Series X? Yo más o menos lo tengo decidido. A ver, Halo iba a ser el indiscutible y pensaba en Assassin's Creed y Cyberpunk. Si Cyberpunk no recibe la actualización para las consolas de esta generación, digamos que sale, pero todavía sin la actualización para las versiones de... que han dicho que no iban a llegar hasta el año que viene, las actualizaciones de gráficos para las nuevas máquinas, pues quizás me decida solo por Assassin's Creed y Assassin's Creed Valhalla yo creo que nos va a dar suficiente tiempo para esperar a los próximos juegos. Pero la cuestión es que Microsoft tenía que haber planteado de alguna u otra manera el tema del lanzamiento, que tenía que haber estado mucho más encima de 343. Y yo creo que 343 va a tener problemas, sobre todo los jefes que pueda haber en el estudio, porque es un fallo bastante grande que una empresa como Microsoft haya estado empeñada en el lanzamiento de consola, que se sabía que la consola iba a salir este año, que el juego tiene que estar muy preparado y que no entiendo como dos meses de coronavirus, dos meses de pandemia, pueden haber afectado tanto al desarrollo de un juego. Porque yo creo que había medios, aparte dicen que la pandemia ha afectado mucho. Yo creo que el confinamiento en Estados Unidos no ha sido tan fuerte como ha sido por ejemplo aquí en España, que en Estados Unidos ha sido un poco más alocado, ahí están las cifras, y que no se le puede achacar tanto al COVID, el tema de que el juego no está listo por el tema este. En dos meses, que han tenido tres meses de problemas, el juego podría seguir desarrollándose. El teletrabajo, teletrabajo no, pero trabajar en oficinas de 343 no habría sido poder tomar medidas y tampoco estar tan de esto. La cuestión es que es una persona delante de un ordenador, está haciendo cosas, y tampoco tienen que estar uno encima de otro. No es un trabajo que tengas que estar con tu compañero pegado. O sea, puedes estar trabajando a la misma distancia y poder hacer todo tu trabajo normal. O sea, que excusas que en este tipo de trabajos no nos pueden poner. Pueden poner excusas en otro tipo de trabajos como el que haces tú y el que hago yo, pero el que hacen ellos pues no lo considero tampoco muy razonable. Poca cosa más que contar, espero que este Halloween Feet llegue pronto, que tengo muchas ganas, la verdad es que tengo muchas ganas de volver a jugar con el Jefe de Maestro y que aunque ayer mismo mis ganas por Series X caían un poco, siempre es un bajonazo recibir una noticia así. Sobre todo un juego que esperas tanto, es como cuando esperas un Zelda y se retrasa. Tanto la saga Halo como la saga Zelda pues están ahí en mis intereses siempre, que son lo que más espero, tanto de Nintendo como de Xbox. Y bueno, pues espero que ese Halo Infinite llegue de lo mejor posible. La verdad es que espero que dé mucho que hablar. Que esos tres meses o no sé cuánto tiempo, a lo mejor un mes y medio. Se han dicho que ya este de 2020 no iba a salir, o sea que 2021. Que estos tres o cuatro meses sean suficientes como para que el juego levante la cabeza, que luego salga y calle muchas bocas. Porque lo peor es que en los foros, como decía en el otro vídeo, los foros están infestados de haters, de lamelogos, de gente que sólo quiere el mal para los otros y que no entiendo que haya gente que esté tan obsesionada con alguna marca y que pueda llegar a criticar o a reírse o a mofarse de otros por el retraso de un juego. Pero bueno, esto es, este es internet, estas las noticias del día y poca cosa más. Espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis darle like, suscribiros para apoyar el canal y más vídeos como este. Y os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!